Seguramente muchos mensajes recibiremos con la invitada que tenemos hoy que ha vivido unas experiencias que son muy lindas, experiencias espirituales de un nivel maravilloso que todos vamos a recibir hoy, que vamos a compartir junto a ella estos momentos. Se trata de Oliva Abad Santos. Oliva, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerla con nosotros y gracias por haber aceptado la invitación. Bienvenida. Gracias, Cristian. Para mí es un honor estar contigo y con todos los que están escuchándonos. Oliva, usted vive una experiencia, una experiencia que le transforma la vida y que la lleva hoy a compartir un mensaje, un mensaje maravilloso que hoy vamos a recibir. ¿Cómo es la historia que usted vive? Bueno, con relación a María Magdalena sucede el 29 de abril del año 2022. Hace poco. Sí, hace poco. Bueno, yo soy una persona que llevo trabajando mucho la espiritualidad desde hace más de 15 años y me conecto con maestros ascendidos. Pero, como te digo, el tema de María Magdalena es algo muy interesante. Se presenta a mí para dar este mensaje, ¿no? Este mensaje a la humanidad. Al principio, nosotros rechazamos esta información porque uno mismo dice, bueno, esto yo me lo estoy inventando, esto no puede ser real, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Sin embargo, poco a poco te vas dando cuenta que en las canalizaciones que ella me envía, empiezas a utilizar una terminología o unas enseñanzas que ni siquiera tú conoces. Entonces, poco a poco la parte mental, que lo cuestiono todo, porque, bueno, yo soy veterinaria, soy muy de ciencias y me gusta mucho, diríamos, dar un sentido científico a todas las cosas, pues mismamente yo empiezo a juzgarme a mí misma en esa información que yo estoy teniendo. De hecho, yo tengo mi canal de YouTube y yo enviaba meditaciones o canalizaciones que ponía María Magdalena y automáticamente las cambiaba y decía, no, no voy a poner que es María Magdalena porque abre la gente, ¿no? Sin embargo, cuando yo fui al sur de Francia y ahí, en ese viaje de nueve días, fui teniendo presencia visual y al mismo tiempo sensitiva de ella, lo que más sentí fue la fuerza que a mí me dio, a decir sí a la verdad, a decir sí a mí misma, a decir sí a la humanidad. Porque aquí no es importante el canal, para mí, Cristian, no es importante yo u otras personas, un montón de personas que hay en el mundo que son capaces de traer información de los maestros. Lo importante es el mensaje, por eso habla de tú y yo, yo y tú, te atreves a encontrarnos, el camino del corazón, decía ella, ese es el camino que tenemos que buscar en nuestro interior si queremos hacer un cambio de sociedad y de humanidad. O sea, la canalización, a través de canalización empiezan a llegar mensajes, ya vamos a entrar en cuáles son los mensajes, pero ahorita me gustaría conocer un poquito, Oliva, si usted nos lo permite, en qué momento se está llegando esa información, ha llegado de manera constante, ese contacto con María Magdalena se mantiene todo el tiempo, hay una misión específica que de pronto le hayan dicho, Oliva, usted tiene este propósito, esta es la misión que se le está encomendando, ¿ha vivido este tipo de situaciones? Sí, efectivamente, desde que se me presentó es constante y la presencia de María Magdalena, bueno, especialmente hasta finales del mes de julio, que la dije que, por favor, déjase descansar un poco, porque por las noches constantemente estábamos recreando la información del libro y me estaba en mensajes, ¿no? Yo puedo tener canalización de María Magdalena en cualquier momento, en este preciso instante, más tarde, mañana, a cualquier hora, porque tengo canal directo con ella cuando yo lo elija, de tal modo que, si ella empezó tomando control de introducirse en mi vida, yo la que tomo control de cuándo elijo y cuándo no elijo, ella está precisamente aquí también presente, ¿no? Junto al Maestro Jesucristo, sosteniendo, ¿no? Esta vibración y esta energía, así como la información que se tenga que transmitir. El libre albedrío siempre es respetado por parte de los maestros. Cuando yo digo sí a su verdad, sí a que yo me preparo para enviar esta información al mundo, pero como te digo, hay muchas personas que están viviendo también la misma información. La diferencia es que cuando tú dices sí, que ya empieza con este recorrido al sur de Francia, te haces más fuerte, ya dejas de tener miedo, equilibras tu lado más que el camino, te sostienen de una manera muy poderosa y te llevan de una forma muy sincronizada a los lugares donde tienes que estar y precisamente por eso yo estoy tan ilusionada con este momento estando contigo, porque yo sé que es una muestra de algo que ellos me han pedido, concretamente María Magdalena, el estar aquí para poder enviar esta información contigo, Cristian. O sea, es así. Como a mí se me presentó hace dos meses, que tenía que estar en esta intervención contigo. Por eso estoy tan ilusionada. Gracias. Oliva, cuéntenos de los mensajes. Vamos a entrar en este momento. ¿Cuáles son esos mensajes que a través de Oliva está llegando, esa información que está llegando en las canalizaciones y en esos encuentros permanentes que tiene con María Magdalena? ¿Qué necesita el mundo conocer? ¿Qué necesitamos todos saber? Bueno, hay muchos mensajes. El primero de ellos es que tenemos que aceptar nuestra humanidad, que somos humanos. Porque a veces rechazamos el humano que somos. Y el humano es aquel que tiene emociones, indudablemente. Estamos en unos momentos de cambios y transformaciones muy profundas y debemos amar al humano, no olvidarnos de esto. Con lo cual, cuando los asuntos cotidianos no nos caen de la manera que nosotros deseamos, o tenemos esas preocupaciones, o nos sentimos con ira o rabia o tristeza o miedo, tenemos que ser capaces de sostener esas emociones como ella también las sostenía. A mí me encantó descubrir la humanidad, porque a veces divinizamos a los maestros, pero sobre todo la humanidad. Y María Magdalena era una mujer de coraje. Entonces, se nos recuerda que todos somos coraje. Se nos recuerda que todos somos lo suficientemente fuertes para superar los problemas. Nos dicen que más allá de lo humano, tenemos que conectar con lo divino. Recalcan mucho la información de nuestro ADN. Ese poder divino que nosotros tenemos debe ser rescatado a través de ese ADN multidimensional que habita dentro de nosotros. Nos hemos quedado, como te decía, yo soy de ciencias, nos hemos quedado con la parte científica de la doble hélite de ADN, pero tenemos también otras doce fibras, ¿no? Hay doce fibras multidimensionales donde está la herencia de Dios. Y esto es muy fuerte. Para mí, esto es la fuerza que me ha hecho sostenerme en estos momentos. Porque amarse a uno mismo es muy complicado, Cristian, y amar a Oliva me ha costado mucho. Sin embargo, cuando te das cuenta que la presencia de la energía universal o ese Dios todopoderoso no está afuera, que también, sino que está dentro de ti, entonces esto empieza a tomar un nuevo sentido. Ya puedes abrazarte desde el divino al humano. Puedes abrazar al humano, ¿no? Al personaje que nos hemos montado en esta película de la vida y que no es nada más que un personaje, cuando en realidad nosotros somos una energía magnificente. Entonces María Magdalena viene a traernos eso, ¿no? A que nosotros podemos rescatar cualquier arquetipo que nosotros elijamos en estos tiempos. A veces nos quedamos postrados y temerosos pensando en que todo lo que nos han dicho de nosotros a lo largo de la historia, ¿no? De nuestra vivencia aquí en la Tierra es verdad, ¿no? Con lo cual, si un profesor, un padre o madre nos ha dicho que no valemos, pues nos hemos quedado ahí atascados. Entonces es el tiempo de rescatar, diríamos, capacidades, cualidades de nuestros registros acásicos que podamos utilizarlos en este presente de la obra. Muy relacionado con este mensaje que decía Jesucristo, ¿no? Somos hijos de Dios y herederos de esta magnificencia y de nuestras capacidades. Esto nos lleva a que podemos ser capaces de rescatar nuestro proceso de sanación, a sanarnos, a conectar y despertar el amor dentro de nosotros. Hoy nos dicen, conéctate con el amor e irradia esta luz al mundo. Pero no busques el amor, está dentro de ti. Ahí está, en tu hebra del ADN, esa hebra número 11 de nuestro ADN, el amor compasivo. Los mensajes que nos dicen es cuidarnos. A mí me decían, cuida tu cuerpo, cuida tu cuerpo. Porque si no cuidas tu cuerpo, no puedes sostener la energía de quinta dimensión en la que estáis en este momento todos. Y nos habla de cómo la mayor sanación que se puede hacer es a través de la alegría, reírnos. El volver a recuperar el niño interior. Y fíjate que se han hecho muchas meditaciones con relación al niño interior. Y siempre es como recordar la penuria, los problemas, las dificultades, todas esas situaciones de dolor del niño. Pero nos habla de recordar al niño, es la pureza del niño. Es ese niño crístico, es ese niño cósmico. La inocencia. Es el origen del que todos procedemos. Y esa es la salvación. Porque a veces nos quedamos aquejados en ese sufrimiento interno que nos cuesta salir. Sin embargo, si somos capaces de conectar con nuestra mejor versión, es mucho más sencillo recuperar ese estado de fuerza, de salud, de alegría. Entonces, es el mensaje para el nuevo tiempo que la humanidad tiene que conectar con lo femenino. Lo femenino y lo masculino tienen que unir. En el Evangelio de Tomás, fíjate, del año 50, después de Cristo, hablaba que cuando lo masculino no sea masculino y lo femenino no sea masculino, entonces encontraremos el reino. Esto es muy importante. Y también aparece en el Kivalión, en la Ley de la Generación, que nos habla de unificar el masculino y lo femenino para poder ser seres manifestadores o creadores de la realidad. Entonces, vivimos en una sociedad en que siempre estamos pensando que tenemos carencias. Carencias y buscamos a los demás que nos apoyen en nuestras propias carencias. En este caso, por ejemplo, necesitas el apoyo de otros, el apoyo masculino o la protección o la seguridad, o a veces buscas la parte femenina que es la intuición, el amor, el cariño. Entonces, María Magdalena nos dice que todo eso está dentro de nosotros, toda esa energía, y que lo que hay que hacer es unificarla, unirla, para formar un uno solo. Y desde ahí hablamos de conectar con lo que llamamos el matrimonio sagrado, el hierus gammus, que hablan en el Evangelio, nos hablan de esa energía. Y el hierus gammus no es otra cosa que la conectividad contigo mismo, para no cabrearte con las personas, para no estar irritado con otros, porque no te dan el amor que tú necesitas, sino que tienes tu completud contigo misma en aceptarte como eres en tu lado masculino y femenino. Y desde ahí nos habla que ese hierus gammus también tenemos que tener una conexión con la parte divina que somos, o con ese Dios todopoderoso, que esté en el universo o que esté dentro de nosotros, porque es uno. Y desde ahí sí que podemos tener una mejor conectividad con las relaciones con otras personas, pudiéndose dar el caso de ese matrimonio sagrado que tanto Jesús como María Magdalena tenían, ese amor pleno, ese amor pasional, basado en el amor a uno mismo, en el contacto con la divinidad, y luego desde ahí uno sí que está preparado para mantener esas relaciones con otros. Oliva, le hago esta pregunta. De lo que a nosotros culturalmente, a través de la historia, nos ha dicho la Iglesia, a la información que usted ha recibido, canalizada por María Magdalena, ¿hay diferencia? Claro, sí, sí que hay diferencia. Entre otras cosas porque la Iglesia no sostiene solo la información del Maestro Jesucristo. Si vemos el Evangelio, dice el Maestro, amar al prójimo como a ti mismo. Sin embargo, a lo largo del tiempo, no hemos hecho mucho hincapié en el amor a nosotros mismos. Con lo cual, cuando nosotros nos tomamos a nosotros... Como egoísta, si yo me amo a mí, eso es un acto de egoísmo. Si lo correcto que nos han dicho durante todo el tiempo es, lo correcto es amar a los demás y yo de último, por colocarlo de otra manera. Efectivamente. Luego hay un dato también muy importante que es el pecado, ¿no? Vivimos como seres malos, maléficos, pecadores en este mundo, cuando realmente no hay ningún pecado. Dios Padre Todopoderoso ama, ¿no? Nosotros somos herederos de esa energía universal. Por supuesto, ese Dios no es un hombre con manos y brazos, sino es una energía amorosa. Es un amor infinito que no tiene ni principio ni fin y que forma parte de toda la creación universal. Y tiene conciencia, por supuesto, tiene una conciencia hermosísima, ¿no? Porque gracias a eso, lo primero, ese Dios es padre-madre, es energía masculina y femenina. Y desde ahí, en esa ley de la generación, se crea ese universo. Se crean los planetas, se crean vidas, se crean los distintos seres o jerarquías, diríamos, de luz y, entre otras cosas, nosotros los seres humanos. Pero es amor. Entonces, no hay nada que perdonar, sino hay que honrar. Esa es la palabra que me trae María Magdalena, honrar lo que somos. Porque cuando hablamos de pecado, la mente diríamos que está como cerrada en, ¡guau, qué malo soy! Sin embargo, cuando yo honro, mi mente no juzga el honrar. Mi mente se queda como, bueno, pues hay que honrarlo, pues honro el miedo que tiene Oliva. Honro la situación complicada, pero ya empiezo a verlo de una forma mucho más positiva. Hay otro aspecto importante también con respecto a la Iglesia. Y a ver si me llega esa información que me estaba lanzando, me estaba dando María Magdalena en este momento. El respetarnos a nosotros mismos. El ser humano no ha aprendido a respetarse. Y a respetarse significa respetar a sí como somos en totalidad. Sin juicios. Y respetar al otro. Estamos esperando, somos buscadores del amor constante y completo de los demás. Pero tenemos que aprender a reconectar con el amor que habita adentro para que podamos conectar con la totalidad. Porque no carecemos de nada. Nosotros somos amor compasivo en sí mismo. Somos un amor eterno. Entonces, si el ser humano aprende a despertar en su interior el amor podrá conectar con el yo superior, que es la parte más divina que hay en cada uno de nosotros. O sea, que no hay que rezar tanto a ese Dios afuera, sino al Dios adentro de nosotros. Que es uno. Pero si nosotros rezamos al Dios afuera, nos sentimos carentes, nos sentimos pobres. Y lo que tenemos que hacer es sentir la grandeza que hay en nuestro interior. Entonces, esas enseñanzas de la iglesia, de pecado, de pobreza, de apego, de egoísmo, de sacrificio, hay que quitarlas. Sino debemos empezar a conectar con la grandeza que habita en nosotros. Y ahí es donde acude la fuerza. Cuando Oliva se da cuenta que si Dios, al que yo tanto amo, con toda esa energía crística de mi amado Cristo, vive en mí, ¿cómo me puedo seguir haciendo tanto daño a lo largo del tiempo? Entonces, tengo que empezar por mí. Y desde ahí, como dice el Maestro Jesucristo, ser fuente de vida y amor para otros. No podemos amar a los demás si no respetamos todo lo que somos en nuestro interior. Oliva, llega esto a mi mente y lo coloco aquí en esta conversación que estamos teniendo, porque llega acá esta idea y quiero expresarla. Es como si todos los guías espirituales, los maestros ascendidos, todo ese grupo hermoso espiritual, en este tiempo que estamos viviendo en la humanidad, están haciendo su intervención, como diciendo, dejen de mirar afuera y empecemos a mirar adentro. Dicho de otra manera, para llegar a nosotros no se necesita la religión, se necesita una conexión directa, donde empezar a reconocernos realmente de quiénes somos. ¿Lo veo de la misma forma? Sí, totalmente. Y de hecho, ese es el mensaje de Jesucristo. Ellos hablaban de la iglesia y la palabra iglesia es eclesia, que es comunidad. Jesucristo rezaba en el huerto de los olivos. Jesucristo rezaba en los árboles. María Magdalena rezaba en las cuevas, en las montañas, con los árboles. Y es esa conexión directa que cada ser humano tiene que tener con el divino. A lo largo de la historia nos han enseñado, la religión nos ha enseñado a que se necesiten intermediarios para poder conectar con el divino. Y si no te perdonan los pecados o no pides ese perdón, Dios no te va a querer y, por tanto, te va a castigar. Yo soy una de las personas que, si no iba a misa, fíjate, hasta los 45 años, si yo no iba a misa pensaba que Dios se iba a cabrear conmigo y que me iba a ir muy mal la semana, que me iba a castigar. Y, bueno, a mí me gusta ir a la iglesia porque la iglesia es un templo donde hay una conexión, una energía vibracional. No comparto todas las escrituras que, para mí, sería muy importante que se actualizasen en estos tiempos para sostener este legado de la iglesia. Pero, sin duda, nosotros hacemos iglesia cada vez que nos comunicamos con ese Dios y le hablamos, ya no solo con el Padre nuestro, sino hablamos de nuestras necesidades. Porque Dios conoce nuestras necesidades, nuestro nombre, sabe cuál es nuestro sufrimiento y es como hablar a un amigo. Entonces, todos estos maestros ascendidos, que hoy hablamos de María Matalena o de Jesús, pero todos ellos es hablar de hermano a hermano, de igualdad, incluso mucho más, porque ellos nos comunican que estamos hablando con nuestro yo supremo. Aquí nos vemos pequeñitos, Cristian, en la Tierra, en este planeta, pero desde el otro lado del velo, nosotros somos magnificentes y somos grandiosos y estamos al lado de los maestros. Es muy importante saber que elegir vivir en estos tiempos en el planeta es algo muy sabio y de seres muy luminosos, muy iluminados todos, porque hemos venido en el tiempo de los grandes cambios. Hemos venido y nuestro alma tiene un plan importante y es el plan de volver a reconectar con el amor que habita en el interior de nosotros y que ese mensaje de amarnos va a repercutir en todo el universo. O sea, es un juego, ¿no? Como dicen, el planeta Tierra es un planeta experimental, donde el Gaia ya ha experimentado la quinta dimensión y ahora somos nosotros los que tenemos que reclamar nuestra herencia. Yo, padre, yo reclamo mi herencia, la herencia de tener la abundancia en todos los aspectos de mi vida, la herencia de tener mi salud perfecta y de mi grandeza y tener la confianza que necesito para salvar al mundo. Y sí, estamos arrastrados por los miedos, fenomenal. Abraza tu miedo con amor y únete a la confianza, porque el miedo es lo contrario al amor, al amor. Cuando tú tienes amor y tu cuerpo vibra en amor, ya no hay miedo, porque sabes que allí donde vayas estás sostenido, estás unido por un hilo de grandeza que va más allá de lo puramente humano que nos han explicado. Por eso a mí me gusta decir en este tiempo que soy un ser humano, que estoy aprendiendo a conectar con el divino para poder ser más de lo que yo soy. Y esto es el mensaje para la humanidad, ya no, basta ya de sufrimiento, basta ya de miedo, de ira, lo tienes, perfecto, ámalo y abrázalo. Pero nos jugamos mucho como humanidad. Y tiene que despertar el lado femenino para que se una al masculino. Es decir, el amor, la creatividad, los abrazos, la alegría, despertar y activar la parte del cerebro derecho para que podamos generar el uno. En este tiempo de la quinta dimensión, somos uno todos. Pero el mensaje que nos dan también es que estamos unificados de una forma muy importante. Entonces, lo que hago por mí, lo hago por el resto de seres humanos. Si yo me cuido a mí misma, si yo arreglo mi matrimonio, si yo mejoro mi contacto con mis vecinos, si yo mejoro mi salud, si yo me alimento mejor, estoy haciendo y contribuyendo a que muchas personas en el mundo hagan lo mismo. No se trata de tengo un problema y ya me divorcio, ya tengo un problema. No, no, se trata de ir para adentro y ver qué mensaje de enseñanza tiene para ti lo que estás viviendo. Porque habla de tu situación. Y eso que estás viviendo, que es tu situación, es abrazarlo. Y decir, guau, cuánto dolor puede haber. Porque no solamente estamos vivenciando en este momento nuestra vida presente, sino otras vidas. O sea, el miedo que hay en la humanidad en este momento no es un miedo solamente de lo que estamos vivenciando aquí. Está saliendo el miedo de tantas vidas, de todo eso que quedó grabado en los registros acásicos, todo lo que está grabado en la rejilla cristalina. Es el miedo colectivo de la Edad Media. Entonces, permitamos que salga, abracémoslo. No huyamos de nuestros propios miedos o de nuestras propias tristezas. Abraza tu tristeza porque habla de ti, habla de muchas mujeres o hombres y muchos seres humanos. Y llénalo de amor. Y dices, bueno. Hay algo que me llama la atención, Oliva, de algo que menciona hace unos minutos atrás. Usted dijo, actualización o actualizar las escrituras. Eso fue una de sus frases. Y yo le hago esta pregunta. Cuando empezamos a hablar, y hemos venido nosotros conversando aquí en el canal, una de las cosas que más genera resistencia en las personas es la creencia de que se está hablando algo que va en contra de las escrituras. ¿Cierto? Las escrituras nos han dicho a nosotros tantas cosas. Un Dios castigador. Un Dios que si me equivoco me manda para no sé dónde. Y de ese no sé dónde jamás puedo salir. ¿Cuál es esa actualización? ¿Qué ha habido algo que el mundo tiene que conocer? Le hago esta pregunta porque usted tiene contacto directo con María Magdalena y nos puede aclarar. Se puede actualizar. Si nosotros dijéramos, Oliva, actualizar las escrituras, estaríamos diciendo que ha habido algún tipo de manejo con anterioridad que ha desviado el mensaje de Dios para todos nosotros. Sí, efectivamente. Bueno, hay que actualizar para mí las escrituras en diferentes ámbitos. Por una parte, hay escritos gnósticos, escritos de María Magdalena, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan, que son gnósticos, son apócrifos, que estaban ocultos, y que fueron descubiertos en 1948, en 1980 y algo, no sé exactamente las fechas, pero fueron descubiertos. Y si esos evangelios gnósticos se ponen a la luz, pues es muy importante dar a conocer que hablan de algo interno, como María Magdalena habla del nous, de la chispa divina. Los evangelios gnósticos significan que hablan del conocimiento interior. Es decir, que todos aquellos evangelios que fueron encontrados en Egipto... En de Júlio. Exacto. Esos evangelios fueron ocultados porque hablaban del yo interior, de la esencia divina dentro de nosotros. Entonces hay que darlos a conocer, para que los verdaderos mensajeros de ese evangelio comuniquen su verdad. Yo he leído el evangelio de María Magdalena, ella habla de ese yo superior, de ese nous, ella habla del nous, de la chispa divina. Entonces, eso debe ser despertado. Por eso, una de las razones o mensajes de María Magdalena, que por cierto, dentro de dos días, para el día dos me voy a Colombia, para llevar este mensaje de María Magdalena, es para llevar la chispa de luz al mundo. Y fíjate que el primer lugar que me ha enviado ella es Colombia. Curioso, ¿verdad? Y el trabajo que vamos a hacer ahí en Montserrat, en Bogotá, que, bueno, se me ponen los pelos de punta, porque esa es la primera instrucción que me ha dado María Magdalena. Pero ya no solamente el dar a conocer los evangelios que fueron ocultados, los evangelios han sido cambiados en varias ocasiones, en diferentes concilios. En el concilio de Letrán se cambiaron los evangelios y se acomodaron a lo que en la actualidad era adecuado para el bien, diríamos, de la Iglesia. Yo hablo más allá. Hablo de que la Iglesia debe renovarse. De renovarse. Tiene que hablar con un lenguaje diferente a las personas. Hablar de amor, hablar de libertad, hablar de confianza, hablar y enseñar a las personas a comunicarse interiormente con ese ser divino que habita en el interior de todos. Hay que aprender a conectar con la Tierra, con el planeta, porque el mensaje divino no viene solamente conectándose arriba, sino tenemos que estar muy bien arraigados a la Tierra, muy bien centrados, porque si no la espiritualidad se queda como algo elevado que pierdes la estructura de la lógica, de la presencia que estamos aquí vivenciando en el planeta. Entonces, esos tiempos ya han cambiado. Ahora estamos en los tiempos que somos madres, padres, ciudadanos, hijos, trabajadores. Y hay que traer la espiritualidad. Hoy hablaba con mi señora precisamente de eso, Lívar. Hablábamos exactamente de eso. A veces creemos que la espiritualidad es abandonar la humanidad. Y entonces empezamos a sentir además, bueno, yo creería que eso es parte del juego del ego espiritual, donde a veces ya no tengo con quién conversar, porque ¿cómo converso si ustedes no están en el mismo nivel que yo estoy? Y resulta que aquí en la humanidad es donde nosotros podemos experimentar esa espiritualidad de la que poco a poco nos vamos despertando. Efectivamente. Y sobre todo, fíjate, María Magdalena nos habla mucho de empoderarnos, empoderarnos los unos a los otros. Es decir, que yo vea tu grandeza, que tú veas la mía, que todos nos veamos lo bueno que tiene, porque estamos muy acostumbrados a ver lo negativo, mentalmente, en nuestro sistema de creencias, en nuestro sistema de educación. Siempre nos enfocamos en lo negativo de todo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que somos dioses creadores. O sea, el ser humano es un dios. Sí. Entonces, el dios es el que crea. Y nosotros estamos creando constantemente nuestro futuro. Sin embargo, estamos tan cegados en pensar en nuestras dificultades, en nuestros problemas, en nuestras mierdas, en definitiva, que nos olvidamos de pensar qué es lo que yo quiero para mi mañana. ¿Qué es lo que quiero yo para mis hijos? ¿Qué quiero para mis nietos? ¿Qué quiero para la población del futuro de la humanidad? ¿Qué quiero para Oliva en el futuro? Entonces, eso es conectar con los sueños, conectar con el propósito, conectar con el plan. Y a medida que nosotros también tenemos que pararnos a pensar qué es lo que quiero para mí y para otros, al mismo tiempo tengo que pensar qué es bueno para el plan global. Yo he llegado a un momento en que ya no pienso en las necesidades de Oliva. Incluso me voy más allá de las necesidades del alma de Oliva con el propósito, sino cuál es el plan divino aquí en la Tierra, cuál es el plan global. Para eso es lo que estamos trabajando todos. Entonces, cuando te olvidas de ti mismo, empiezas a conectar con frecuencias de energía que te permiten tener más abundancia en todo, más coraje, más fuerza, más amabilidad, más amor, más servicio, para poder ayudar a la humanidad. Porque el conjunto, el individuo es importante. Estamos en esta época de la quinta dimensión, donde el uno es importante, pero luego es la unidad con el todo. Y no debemos de perder nuestra individualidad. Esto sí que nos lo dicen muy claro. Es decir, la individualidad. Cuando yo trabajaba en la empresa privada, y te decían, a ti no te pago para pensar. Nos decían. Incluso la gente se calla en las empresas, porque no puede decir con libertad su propio pensamiento. No. Ahora estamos en el tiempo en que cada uno tiene que conectar con el poder interno, ese empoderarnos y decirle, ¿tú qué piensas? Y desde el estado de, diríamos, de centro, ¿no? De paz, en el que podemos encontrar, siempre sale información súper sabia. Por eso los niños, cuando hablas con ellos, siempre te dan información valiosa. Yo he hablado con mis hijos de 5, 6, 7 años, y les contaba todos mis problemas laborales, y ellos me decían, mamá, tienes que hacer esto. No te preocupes que todo va a salir bien. O sea, ellos tienen la sabiduría. ¿Pero por qué la tienen? Porque han conectado con el amor. Eso es ser un niño. Entonces estamos... Me gusta recordar, Oliva, a lo que me sucedió hace unos días atrás, que una persona me escribe, una señora creo, me escribe y me dice, para poder seguir viendo su canal, necesito que me diga si es católico o no. Entonces yo le respondí, mi señora, yo le hago una pregunta, ¿usted cómo se siente? ¿En paz o en conflicto? Porque si vamos hacia las creencias, todo cambia, pero si vamos hacia la experiencia, es algo diferente. Y yo le decía amorosamente, que yo le respondí, si se siente bien y en paz, la invito a que nos acompañe. Si siente que lo que estamos hablando aquí le quita la paz, también la invito a que no se atormente, porque no tiene por qué hacerlo. Pero la pregunta no fue esa, la pregunta que ella hacía era, ¿esto tiene este calificativo? ¿Es esto o no es esto? La experimentación es realmente, como usted lo está diciendo, Oliva, es lo que nos permite empezar a través de eso que vamos sintiendo, ese encuentro con nosotros mismos y ese encuentro con los mensajes y con lo que el Creador quiere y con lo que todo ese mundo espiritual quiere, que nos sintamos mejor y en amor. Y precisamente ahí es donde vienen esos cambios de paradigma que son tan grandes y que han estado tan metidos en la mente de nosotros a lo largo de tantos años. Efectivamente, fíjate porque esa reacción que todos tenemos en algún momento habla de nosotros, habla de esa persona, de cómo se siente, de sus temerosidades. Claro. Entonces, debemos aprender a responsabilizarnos de todo en nosotros. Porque si yo te estoy preguntando eso a ti, estoy hablando de mis miedos, de mis diferencias, cuando realmente ahora es una nueva, como decimos, esas nuevas escrituras hablan de aceptar todo de todo, de mirarnos adentro y de buscar el por qué me vienen esas creencias. Y fíjate, María Magdalena y Jesús me dan muchos mensajes de... A veces os enfocáis tanto, es que lo que me están diciendo en este momento, os enfocáis tanto en revolver vuestro sistema de creencias que os olvidáis de amar. ¿Por qué estáis trabajando tanto con el pensamiento, con las emociones? Trabajad con el amor. Porque cuando uno está en su centro, cuando uno está en amor, esas creencias se disuelven. Porque si yo te amo a ti como hermano, como hijo de Dios, como ese Cristo que tú tienes dentro, no hay diferencias entre tú y yo. Por tanto, te puedo abrazar. Porque me da igual que tú hayas robado, matado o me hayas hecho acoso laboral. Yo te amo de todas formas. Entonces, desde ahí, desde el amor, es como se sana toda la mente, las memorias, pero no para olvidarlas, sino para sanarlas y para crear unas nuevas vías de conducción mental que me permitan abrazar el hermano. Y sin embargo, la sociedad nos está separando a través de ese COVID, de esos miedos, no te abraces. Entonces, ese es el nuevo evangelio que hay que mostrar. Tú eres Dios todopoderoso y tú eres el creador de tu vida. Y tienes que entender que el evangelio es que tú eres una madre, un padre, un esposo, esposa, que debes levantarte todas las mañanas sintiendo el amor que eres, dando gracias por quien eres en verdad y crear tu vida, tu futuro, sonreír a todos aquellos que tienes al lado. Y en ese evangelio que es el del Padre nuestro de cada día es donde podemos encontrar sentido, pero no tiene sentido cuando hablamos del Antiguo Testamento, de textos que ya los jóvenes no pueden comprender, por eso se apartan de la Iglesia, porque son textos que igual que avanza Google y avanzan los libros, tenemos que hablar en otro idioma. y esos textos sagrados tienen información muy valiosa, pero hay que adaptarla a este nuevo tiempo con el nuevo lenguaje. Oliva, antes de despedirnos yo quiero invitarla a que nos presente su libro. En ese libro está plasmado parte de esas canalizaciones que ha tenido con María Magdalena, háblanos un poquito de él y muéstralo porque creo que lo tiene por ahí a la mano. Encantada, Cristian. Mira, esta es la portada del libro que es la que me llegó en mis mensajes, en mis meditaciones con María Magdalena donde me presenta el corazón. Realmente, yo no entendí el libro hasta el final. Este rayo viene a representar el rayo de la iluminación que tiene que, exactamente, es el camino al encuentro. Lo más sorprendente es que ella hablaba de te atreves a encontrarnos y me lo ponía una exclamación. Yo tampoco entendía esto porque, sabes, Cristian, hay que ser muy valiente para encontrarte a ti mismo. Para descubrirte, para perdonarte, para honrarte, para amarte. Muy valeroso. Y por eso, esa exclamación. Este libro es el viaje al sur de Francia y en cada punto de encuentro nos vamos a encontrar con un mensaje de María Magdalena. Están en audio, también, con códigos QR para que podamos escucharlos y sentirlos. Pero la magia del libro es sentir la energía de María Magdalena. Porque en el momento en que tú te pones a leer ese libro es un autodescubrimiento. Yo me voy descubriendo a mí misma. Pero a través de mí se va descubriendo el lector. Y mientras tanto, María Magdalena te va inundando como un gran manto. Guau, qué bonito. Y ocurre como una transformación interna. Y el libro acaba, no voy a contar el final, pero el libro acaba con el mensaje de tú eres lo que yo estoy esperando. Como dice, tú eres lo más hermoso que ha venido a la tierra y te necesito a ti para que seas la luz que ilumina el mundo. Tú eres el santo grial. Y entonces, fíjate, después de tantos siglos y siglos en esas guerras de búsqueda del santo grial, nos damos cuenta que el santo grial somos nosotros. Cada hijo de Dios que tiene su herencia porque es la herencia. Y en ese libro descubrimos cómo María Magdalena es esta esposa de Jesús, cómo hay esas transformaciones y todos esos evangelios, lo que cambió, lo que no cambió. Es una historia también que yo, como te digo, fui descubriendo y quiero que el lector lo conozca como si no conociese nada. No hablo nada en contra de la religión porque hablamos de algo diferente, hablamos de enviar amor a todas esas enseñanzas. Hablamos de amor incluso a esas enseñanzas que nos hicieron daño y que hay que cambiarlas y no juzgamos a nada, a nadie, solo que hay amor. Eso es lo importante. Oliva, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por ese lindo testimonio que nos ha compartido y bueno, quedan muchos mensajes para reflexionar y no me resta más que decirle gracias, gracias por este compartir. me gustaría si me lo permites sacar una carta que nos dé una información de algo que sea útil para la humanidad en este tiempo. dice el pensamiento es energía y no hay poder nuevo más grande que la verbalización y la visualización. La mecánica de sanación y de transmutación requiere un intercambio espiritual mediante la utilización de esta energía. Ahí está. Nos queda ese mensaje entre muchos mensajes ojo con los pensamientos. Ahí queda nos queda esa gran reflexión. Oliva, muchísimas gracias, un inmenso abrazo, gracias por todo lo compartido en el día de hoy, un inmenso abrazo. Gracias a ti, Cristian. Te amo. Gracias. A todos ustedes un abrazo muy especial. Muchísimas gracias. Momentos muy bonitos, muchas reflexiones. Yo veré de nuevo esta entrevista porque empezamos nosotros a escuchar en detenimiento las palabras de Oliva y nos vamos quedando sorprendidos ante tantos mensajes hermosos que están impresos en esas palabras que ella nos acaba de compartir. A todos ustedes mi abrazo, mi cariño, mi agradecimiento por acompañarnos como siempre les digo y les diré por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos.